. 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 No, no están ahí. Dios mío, oye. Ay, Dios, pero yo caminé por aquí. Déjame ver si están debajo de la mata. No están ahí debajo de la mata, ni siquiera de la mata de Falfani. ¿Qué le pasa? Que se me perdieron dos mil pesos que me dieron para yo comprarme. ¿Se me perdieron dos mil pesos? Sí. Dios mío. Mire, y conseguí dos mil pesos, ¿cómo está esta situación? No, y esta situación que está muy difícil. Por eso, mi me va a ir. Esta situación está muy difícil. Déjame yo llamar a la amiga mía. ¿Y qué fue? Genesey. Dos mil pesos. ¿Tú estás segura que tú me diste los dos mil pesos? No, que yo no lo encuentro en la cartera, no lo tengo en los bolsillos. Ah, déjame, déjame. Ay, Dios mío, por el de Dios, yo no lo tengo. Como está esta situación, ahora mío, mire, ni Jana Light tiene dos mil pesos. No, es que de verdad está difícil. Se lo han quitado, se lo han quitado tú. Ay, Dios mío, y ahora que yo voy a... Vecina, vecina. Disculpe que me meta, pero la veo como agitada. No, usted se mete, doble, que se mete. ¿De qué se mete? ¿De qué habla? Vecina. Ya, ya, hasta en boca de piano, yo. Ay, sí, lo hiciste muy bien, yo te vi. Me hubiera escuchado, le hiciste bien. Ay, gracias. La mamá está sellando que Laura Castellano falte un jueves. ¿Qué tal? Son así. Vecina, la veo como agitada, calma, se agarren las cosas con calma, nos vamos a coger momentos de estresar. Ay, ¿cómo lo va a coger con calma, mija, si fue en dos mil pesos que se le prendía? ¡Dos mil pesos! ¡No, no, vecina! Dos mil pesos, pero cójalo con calma. No, dos mil pesos no lo tiene cualquiera, vecina. Ay, Dios mío, yo no sé. ¿Y dónde se le perdió eso, vecina? Eso, yo no sé, yo estaba caminando para acá, parece como calabrista, se lo llevo yo. La última vez, la última vez que yo pido mi peso, Colón estaba afeitado. ¿Qué? Miren. Ay, Dios mío, vaya. No, cuidado, ay, no, cuidado. Ay, Dios mío, no, espérate. No, a mí. Ay, me acuerdo. ¿Qué es eso? No, de verdad, yo no sé dónde están los, yo no sé, a mí se me perdió. Eso, eso, Dan, no explicaba. Ay, es verdad, es total. No, pero nada, gracias por tenerla preocuparse por mí, pero yo lo voy a tener que seguir buscando. Bueno, vecina, me avisa cualquier cosa, ¿yo? Sí, está bien, está bien. Se me rompió la falda. Pero, ¿de dónde fue? Que no me perdieron eso, hombre. Ya, me dame el peso, mire. Ay, Dios mío, déjame ver si están donde venís. ¿Qué? Yo no están ahí tampoco. Ay, Oriana. Ay, Oriana, 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 Oriana. Tranquila, tú me llamaste para decirme que se te perdieron los dos mil pesos. Sí, sí. No, no, muchachos, tranquila. Es que los dos mil pesos que yo te di eran falsos. Ay, lo que pasa fue que yo los junté con otros dineros, que esos eran originales, pero lo que yo te di a ti eran falsos. Así que tranquila, que tú no has perdido nada. Ay, gracias, mamá. Ya, tú sabes, mamá, ¿viste? Hablamos, sí. No se te perdió nada, ¿no? Muchachos, tranquila, deja de buscar. Ay, el poder de Dios, gracias a Dios. Diablo, increíble. El único que he perdido fui yo. No, ¿y qué fue lo que usted perdió? El tiempo. Tengo una hora pisando los jodidos dos mil pesos. Toma tu mano. No, 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 no. Gracias por ver el video.